¿Qué es la Cámara de 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 la Cámara? Bueno, muchas veces nos encontramos en la calle y hay conversaciones que no se alcanzan a profundizar porque la vida avanza rápidamente. Pero en Calle 18 nos damos el espacio para poder conversar sobre temas que nos cuestionamos día a día o muchas veces vamos y dejamos pasar porque no tenemos la oportunidad. Y aquí en este programa, producido por UTEM TV, nos damos el espacio. Bienvenidos a Calle 18 y le quiero dar la bienvenida también a nuestro invitado de Brasil en esta oportunidad. Hemos tenido un recorrido más bien latinoamericano en los últimos programas. Entonces estamos con William Cochef Micov Zambelli, él es encargado de proyectos de la implementación de la televisión digital en Brasil. Bienvenido William a Chile, a la UTEM y también a este programa Calle 18 donde queremos conversar un poco sobre esta experiencia que han tenido ustedes acá en Latinoamérica y un referente para nosotros sobre la televisión digital. Bienvenido. Gracias, Javiera. Es un honor para mí estar en Chile para hablar un poco sobre esta experiencia que nosotros estamos teniendo en Brasil para que ustedes también utilicen estas experiencias de nosotros para que no tengan los mismos problemas que nosotros estamos teniendo. William, ustedes llevan ya casi 10 años en este trabajo de la migración de la televisión análoga a la televisión digital. Pero en Chile estamos todavía en pañales. Entonces para nosotros de repente sería muy importante que junto con que nos cuentes esta primera experiencia de hace ya más de 10 años, o cerca de 10 años, ¿qué es lo que es la televisión digital? ¿Qué es la televisión digital para ustedes? Entonces, nosotros en Brasil empezamos los estudios de televisión digital en 1994. Entonces en 2003 nosotros implementamos el sistema brasileño de televisión digital. Entonces nosotros de 2003 hasta 2006 nosotros hicimos varios estudios para decidir cuál estándar que nosotros iríamos utilizar para televisión digital en Brasil. En 2006 nosotros optamos por el sistema japonés de televisión y es DBT y con algunas implementaciones con los audio y video, algunas mejorías, entonces se quedó conocido como sistema nipo brasileño de televisión. Entonces en 2006 empezamos de facto la implementación de la televisión digital en Brasil. En 2007 nosotros tuvimos nuestra primera transmisión en digital en São Paulo, por la TV Globo. Entonces en 2007 nosotros empezamos de facto la televisión digital. Pero por qué la televisión digital en Brasil es muy importante que todos saiban por qué que nosotros estamos cambiando, haciendo toda esta transición que es muy trabajosa, tenemos muy trabajo para adelante. Pero espero que yo voy a hablar un poco sobre los vantajes de tener un nuevo sistema tecnológico de televisión. La primera cosa es la mejor calidad de imagen y de sonido. Es muy diferente, muy mejor. Cuando nosotros en Brasil nosotros ponemos dos televisores iguales de tubo, uno con televisión analógica, otro con digital, con convertidor. Entonces, para que la población pueda ver de facto la diferencia de las dos tecnologías. Entonces la calidad de imagen y de audio es muy buena, es muy excepcional. Entonces nosotros queremos que la población, tanto de baja ingreso, como de más alta, puedan asistir lo mismo, con la calidad muy buena. Entonces las personas de baja ingreso no tienen muchas veces como pagar para que tengan una televisión de alta calidad, con una imagen muy buena. Entonces nosotros llevamos eso para las casas de la gente de baja ingreso. Para nosotros que trabajamos en gobierno eso es muy bueno. Y también para otros vantajos importantes que la televisión digital trae para las personas de baja ingreso. Que es como la interactividad, que usted puede interagir con la televisión, puede hacer búsqueda de empleos, puede marcar consultas de salud. También otras cosas que la interactividad puede proporcionar a las personas, como hasta los juegos que nosotros estamos también demostrando en ese curso que estamos haciendo aquí en Santiago. Las vantajas también son para la portabilidad y movilidad de la televisión. Usted puede asistir televisión en los micropuces, también los coches andando con su teléfono sin gastar la banda ancha de teléfono. Entonces usted puede asistir televisión donde quiera y con una imagen muy buena. Tenemos muchos otros vantajos. Una de las que no es solo para la población, sino para todo el proceso de espectro que hablo mucho, es que cuando nosotros cambiamos para la televisión digital, nosotros podemos utilizar de una forma más eficiente el espectro de frecuencia. Entonces hoy con la televisión analógica usted tiene que usar, por ejemplo, un canal 11, después tiene que pular para el canal 13, no puede utilizar el canal 12. Si no puede ser consecutivo, pues nosotros tenemos problemas de interferencia, entonces nosotros tenemos que utilizar 12, 14, siempre saltando un canal. Con la televisión digital nosotros podemos utilizar todos los canales adyacentes y consecutivos. Entonces podemos tener una forma más eficiente de utilización del espectro. Es muy bueno porque en todo el mundo nosotros cada vez más estamos queriendo más tecnologías, más cosas nuevas. Entonces necesitamos cada vez más de espectro. En el sistema de Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es en Genebra, nosotros tenemos muchas pelejas para que la televisión continúe con su banda de frecuencia. Entonces la telefonía móvil siempre quiere más y más espectro, porque nosotros tenemos hoy la casa inteligente, que usted no precisa hacer nada en tu casa, tiene todo hecho sin hacer nada. Solamente llega a casa y tiene todo pronto para usted, el coche puede pilotar solo. Entonces, para eso necesitamos de más espectros y más espectros de frecuencia. Y la escasez de espectro cada vez más está... Y cuando nosotros hacemos eso, nosotros podemos utilizar, abrir para nuevos servicios que nosotros hoy no sabemos, pero quizás mañana o después, en el futuro, nosotros tenemos muchas otras tecnologías que están llegando. William, es muy complicado todavía para nosotros entender cuáles son las diferencias de la televisión análoga, que es la que usamos todavía, la televisión digital, que es de las que ustedes nos vienen a conversar, y la televisión digital, que en algún momento inclusive hubieron algunas luces de lo que podía ser, inclusive conectándose a un satélite brasileño. Desde acá vendían en algunas partes un dispositivo, unos satélites para poder conectarse y tener televisión satelital brasileña. ¿Cuáles son las diferencias entre estos tres tipos de televisión? Bueno, la televisión que nosotros en Brasil estamos cambiando ahora, la transmisión es la televisión abierta de radiofusión, como que tiene una torre y una cobertura con un rango de 70, no máximo 70, 80 kilómetros. Esta es para todas las personas de forma libre y gratuita. La otra forma es la televisión paga, que las personas tienen que pagar para utilizar. Entonces, estas ya están casi todas digitales, porque usted está pagando por algo, entonces usted ya tiene una televisión digital, porque ellos mandan todo el digital, pero usted tiene que pagar para eso. La que nosotros estamos trabajando no tiene que pagar nada, solamente tiene que comprar una televisión, ya que ya sea digital, que tenga un conversor embutido dentro de la televisión, o continuar con su televisión más antiga, pero comprar un convertidor. Y tiene también la transmisión con la parabólica, que usted, por satélite, ¿sí? Entonces, usted tiene que tener una antena muy grande con la parabólica para recibir el sinal, y la emisora también tiene que pagar para que la transmisión sea afectada por el satélite. Es muy caro para algunas transmisoras, no tiene dinero para hacer eso, entonces se queda más fácil, más mejor de investimiento, que hacen por la transmisión de radiofusión, que utiliza la banda más baja de frecuencia, que es la banda de 400 MHz hasta las 700 MHz. Cuando usted trabaja con satélite, son frecuencias mucho más altas, entonces, cuando utilizan frecuencias más bajas, nosotros podemos hacer una cobertura mayor, cuanto más alta la frecuencia, menor la cobertura. Entonces, siempre las telefonías, todos quieren pegar la banda más baja, para que no necesiten colocar muchas torres. Entonces, cuanto más baja la frecuencia, mayor cobertura, menos torres. Entonces, para ellos, por eso que ellos quieren siempre, más y más, la banda de radiofusión, que es la radio y televisión, que trabajan en esta banda, y por qué necesitan de menos dinero para investir, para que utilicen esto. Para saber la diferencia entre uno y otro, es muy específico. Entonces, nosotros, primeramente, estamos pasando para la población, como que saben si están en analógico o en digital. Entonces, nosotros estamos haciendo muchas propagandas de comunicación, para que las personas saiban, si ya están preparadas para el apagón o no. Colocamos varios criterios y preguntas para las personas, con una investigación, que nosotros hacemos, y vamos de casa a casa, para hacer eso. Sí. Ya luego me gustaría que conversáramos sobre, digamos, la puesta en marcha, digamos, estas implicaciones más bien sociales, que tiene para ustedes como gobierno, la implementación de la televisión digital. Pero antes me gustaría terminar, como con más bien los asuntos más bien técnicos, ¿no es cierto? La televisión digital también nos supone un desafío en términos de la interactividad y de la conexión también a la Internet. ¿Cuáles son las posibilidades de interactividad? Porque nosotros, insisto, hasta el momento no tenemos la experiencia de la televisión digital interactiva. Sin embargo, ustedes ya están avanzando en ciertos temas para poder funcionar de manera interactiva y conectados a la red de Internet. ¿Cómo funciona y qué significa la interactividad para ustedes? Nosotros tenemos varios niveles de interactividad. Son los dos más importantes que les voy a hablar, que es la interactividad completa, que tiene el canal de retorno, que es la Internet. y tiene una interactividad que no tiene el canal de retorno. Porque para tener el canal de retorno, la interactividad completa, la televisión habla con usted por medio de transmisión de señal y usted responde para ella por medio de Internet. Entonces, tiene una comunicación como usted está hablando con la televisión. Solo que usted tiene que tener la Internet. Y la Internet tiene que pagar. Muchas personas no quieren pagar y también no tienen plata, dinero para eso. Entonces, nosotros tenemos también otra forma de interactividad, que es solamente la transmisión de la televisión, que tiene algunas informaciones que están en la transmisión, pero no necesitan de un retorno para saber lo que quiere decir la respuesta. Entonces, usted hace una pregunta y la transmisión ya tiene todas las respuestas. Y si usted escolhe una de las respuestas, ya sabe si está cierto o errada porque está en el sinal. Ya está junto con el sinal, la respuesta, entonces, usted está cierto. Algo así, como un quiz en la televisión. Usted, para tener todo el proceso de interactividad completa, usted tiene que tener la Internet para que pueda hacer algo más interactivo, como conversar y aguardar una respuesta después. Pero la interactividad sin Internet te abre muchas posibilidades para la población, como la inclusión digital de la población de Baja Ingreso, que puede tener películas en su casa que la transmisión, la emisora envía para usted, por medio de la transmisión de arte. Y usted no tiene que tener Internet para bajar. Usted puede asistir al filme a la hora que quiera, pero se viene por la transmisión de televisión. Sí, me parece que un poco es como las antiguas en carta, ¿no es cierto? Que había la posibilidad de también estar conectado a la red y hacer una interacción. Sin embargo, si no estaba el dispositivo con un parquete de conocimientos que se disponían para uno, en ese sentido se manejan como las dos formas de interactividad, ¿no es cierto? Pero ahí también mencionaste algo interesante que pareciera ser un poco difícil todavía de entender, cuando tú dices que tenemos la posibilidad de conversar con la televisión. ¿Cómo es eso de conversar con la televisión? ¿Cuáles son las posibilidades? Y aquí ya me gustaría que pasáramos más bien como a las comunicaciones, encima de allá de los aspectos tecnológicos. Porque significa una revolución, ¿no es cierto? en el paradigma de cómo entendemos las comunicaciones y este medio de comunicación masivo que ha sido tan importante para todos nosotros como es la televisión. Este cambio de tecnología va también cambiar un poco el mercado del todo, porque usted está haciendo una interacción con la broadcast, broadband, con la broadcast, con la broadband. Entonces, Internet y con televisión está mudando un poco el modelo, está convergiendo los dos. Entonces, por ejemplo, si usted está pasando una película y tiene a alguien comiendo una pizza, por ejemplo, entonces usted normalmente cuando asiste a la televisión usted se queda con la vontade de comer la pizza porque está asistiendo a la televisión. Entonces, ahora tiene un ícone con un gui que es interactivo. Entonces, si usted clica en el ícone, usted puede, va a aparecer para usted una serie de opciones para comprar la pizza y cuánto tiempo demora. ¿Vamos a terminar todo gordo? Sí, sí, sí. Usted compra la pizza en aquel momento que está terminando y aquella pizza. Entonces, hacen también con las vestimentas, también, con otras cosas, que usted está asistiendo a algo que hacha, qué rico, entonces, clica en el botón y ya puede comprar o saber más sobre eso. Entonces, usted tiene una conexión de, habla para usted lo que tiene y usted escolhe lo que quiere comprar. Si quiere o saber más sobre aquello, entonces, te manda un control remoto y entonces, ya, hay una conexión. Por ejemplo, para la cuestión de búsqueda de empleos, usted va en una, 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 no necesita de un retorno, no necesita de internet para una búsqueda de empleos. Usted va en un canal de televisión que está haciendo la transmisión, que normalmente es canal de cultura, de, de, de gobierno, que te, te pone, te dispone en todos los empleos posibles de, de varias, de varios lugares. Entonces, usted va y busca, hace una búsqueda, yo trabajo con él, eso, yo sé hacer eso. Entonces, tiene toda la transmisión, la información, no necesita de retorno. Entonces, usted sabe que tiene algún empleo para usted en tal lugar. Entonces, usted solamente hace una llamada y puede marcar para ahí. Entonces, pero menos, usted puede hacer una búsqueda de empleo, hacer consultas de salud, es muy bueno, usted no necesita salir de casa, gastar con transportación, con transporte, no necesita gastar dinero, para bien tiempo para salir de casa, usted puede hacer todo en casa con la, con la, con la interactividad y sin tener en la internet. Puede saber de su niño, su hijo en escuelas está bueno, se está faltando mucho, se está con notas de buenas. Entonces, es muy bueno para los padres saber lo que está aconteciendo con sus hijos en la escuela por medio de la discusión. Hay un momento en donde se comienza a dar como una migración, ¿no es cierto?, de las generaciones que comienzan a tomar, ¿no es cierto?, ya de manera bien compleja este avance de las tecnologías, sin embargo, todavía hay generaciones que no saben relacionarse bien con los dispositivos tecnológicos, con los teléfonos celulares, con los autos, en fin. Ustedes también nos han mostrado que tienen también una fuerte campaña de capacitación y de trabajo con las comunidades para que conozcan la televisión digital y así puedan acceder a estos servicios que tú también estás mencionando que son súper interesantes, o sea, en la misma pantalla de la casa ver los servicios que están disponibles, el servicio de salud, las calificaciones en la escuela, ¿cómo han trabajado esa área más social, ¿no es cierto?, de esta revolución tecnológica que está suponiendo la televisión digital. Nosotros, en la propia, que nosotros estamos doando, doando, dando, dándole, dándole los convertidores para las personas de baja renda y después de bajo ingreso que yo creo que nosotros vamos a hablar dentro de esos convertidores ya tiene cómo utilizarlos, entonces usted cuando liga, cuando acende el convertidor, ya va a aparecer en la pantalla una explicación de cómo utilizar lo que tiene que hacer bien fácilmente, no necesita de mucho conocimiento para eso, entonces, usted solamente acende los convertidores ya sabe lo que tiene que hacer de forma bien tranquila. nosotros tenemos una asociación que está haciendo toda la operación de desligamiento en Brasil y después yo puedo hablar un poco más sobre eso, se llama EAD, que es sea digital, sea digital, que en Brasil que está haciendo toda la operación de desligamiento para nosotros. tenemos muchos trabajos sociales que vamos a las casas de personas y mostramos cómo que tiene que hacer. En muchas escuelas, nosotros vamos a muchas escuelas porque yo creo que los niños o los chicos son muy buenos de multiplicar la información para todos, entonces, si usted tiene un niño en casa, usted tiene todo, porque ellos son mucho tecnológicos, ellos ensinan a los mayores cómo que tiene que ser, en la escuela nosotros hacemos muchas concursos también para quién es el mejor de este asunto va a ganar alguna cosa, entonces, ellos siempre trabajan con mucho esfuerzo para que consiguen ganar algo o una televisión o algo así, para que ellos tengan el conocimiento, eleven para todos, no solo de las casas, sino de toda la vizinanza, y nosotros estamos teniendo mucho éxito con este tipo de comunicación y de trabajo. Es una tarea ardua en definitiva esto de ir encajando el avance tecnológico con las nuevas generaciones y las generaciones antiguas, y en eso qué desafíos se han encontrado en el último tiempo, porque también pareciera que va funcionando todo bien, pero me imagino que han encontrado dificultades también en el camino y también es un poco la idea de ustedes venir a advertirnos de las dificultades que han encontrado en este hacer. Sí. En Brasil nosotros ponemos una condición para apagar la ciudad. Por ejemplo, no solo vamos apagar la ciudad si 93% de la población que asiste en televisión abierta están aptas a asistir televisión digital. Entonces, nosotros tenemos una investigación y evaluación sobre la digitalización. Entonces, si nosotros no tenemos 93%, nosotros no apagamos. Es una condición para que nosotros apagamos para que no la población no se quede sin asistir televisión. Es una preocupación muy grande del gobierno porque la comunicación en televisión es una de las más utilizadas por nosotros. En Brasil nosotros tenemos cerca alrededor de 97% de las televisiones en las casas de las 205 millones de personas que tenemos y el 76% utilizan la televisión abierta. Entonces, para muchas personas en Brasil la televisión es el único medio de entretenimiento, de comunicación, de todo. Entonces, nosotros del gobierno tenemos mucha preocupación para que no se queden sin asistir televisión. Nosotros, Brasil colocó un grupo para que trate de todo desligamiento en Brasil. Nosotros hicimos la subasta de la banda de 700 para las telefonías móviles. Cuatro ganaron la licitación y fue cerca de 9 mil millones de reales que es como dos, tres mil millones de dólares como un mil millones de dólares como 3.6 mil millones de reales serán utilizados para hacer todo el desligamiento, el apagón de sinal analógico. Entonces, nosotros tenemos un grupo que se llama Hired, que es un grupo de implantación de la televisión digital que hace toda la la coordenación, todas las principales decisiones son hechas en ese grupo. Entonces, en ese grupo tenemos un representante del ministerio, un representante de agencia de telecomunicaciones que tenemos en Brasil como la Sultel en Chile. Tenemos cuatro personas de radiofusión y cuatro de telecomunicaciones que ganaron la licitación de 700. Entonces, estos mil millones de dólares están con las cuatro ganadoras de la banda de 700 de telefonías móviles que ponieron una asociación para hacer toda la operación de esta transición que se llama EAD que es Seja Digital en Brasil. Esta asociación está haciendo todo el proceso de implementación. Hay una sí, me gustaría particularizar sobre un aspecto que en definitiva esta también ha sido una política social que se ha llevado adelante en los últimos gobiernos y justamente Brasil ahora se encuentra en una encrucijada en términos de gobernabilidad. ¿Qué va a pasar con la implementación de la televisión digital ahora cuando el gobierno pareciera estar en crisis ¿no es cierto? Sí, nosotros tuvimos un cambio de presidente ahora en Brasil pero el proceso de apagón no hace cambiar nada. Yo estoy como el gerente de este proyecto en Brasil y yo estoy trabajando mucho para que nada se cambie que continúe como está para que no sea un cambio de gobierno que se tenga que cambiar todo el proceso porque eso puede traer falta de credibilidad sobre el proceso para la población y eso no es bueno para nadie. Este un mil millones de dólares que nosotros ponemos para hacer toda la transición está siendo utilizado para algunas cosas que A&D que es digital está haciendo una de las es distribuir para la población de bajo ingreso un convertidor y una antena y también se tiene interferencia con la 4G cuando entra en la banda de 7000 también vamos a dar un filtro para que no tenga la interferencia entonces nosotros estamos entregando distribuindo para alrededor de 11 millones de familias un convertidor y una antena para que estas personas de bajo ingreso no se queden sin asistir televisión es un programa muy muy social una política pública muy grande el cambio de presidente podría cambiar de todo no quiero más eso pero no es el caso nosotros vamos a continuar con esos mismos principios y continuar con la entrega con la distribución de convertidores a todas esas personas que son de bajo ingreso otra cosa que nosotros estamos haciendo con ese dinero es hacer que todos los radiodifusores que están en la banda de 700 tienen que salir para otra banda no necesiten gastar dinero con eso porque si ellos ya están en la banda en digital nosotros vamos a pagar para que ellos hacen el cambio subsidiando la migración si como se tiene que pagar otra transmisión o el otro equipo que necesita cambiar por la cuenta de cambio de canal para salir de la banda de 700 también vamos a pagar yo creo que la mayor preocupación de nosotros es la comunicación entonces una parte de ese dinero también está colocado para la comunicación para la persona yo creo que este es uno más importante de todo que pasar la información para las personas que usted tiene que mudar tiene que hacer el cambio es muy delicado sensible bueno William para nosotros es súper importante tener la experiencia de ustedes en Brasil nosotros también estamos trabajando con esta norma nipona de televisión digital sin embargo nos queda mucho por camino para entrar ya de lleno a un proceso de migración definitiva donde podamos disponer todos de televisión digital en nuestras casas entonces es muy importante e interesante conocer la experiencia de desarrollo de implementación y de migración que han estado llevando a cabo del apagón análogo que llaman ustedes en Brasil y te agradecemos tremendamente a nombre de la Universidad Tecnológica Metropolitana de UTEM de UTEM TV del equipo este tiempo que nos dedicaste para poder explicarnos cuál ha sido la experiencia de ustedes en televisión digital si nosotros tenemos un acuerdo de cooperación con Chile para hacer eso yo estoy enviando siempre correos para su tele para las universidades si quieren para que sepan todos lo que nosotros estamos pasando en Brasil tuvimos nuestra primera ciudad de Rio Verde que tuve el apagón en marzo de 2016 que fue la primera ciudad de América del Sur que tuve el apagón de Sinal Analógico ahora nosotros tenemos una pelea muy mayor que en Brasil que nosotros estamos hablando de alrededor de 4 millones de personas que se han apagado que se han apagado que se han apagado con eso entonces nosotros vamos a hacer ese apagón y vamos siempre a estar haciendo ese intercambio de información yo creo que nosotros yo como gobierno de Brasil no queremos que solamente nosotros tenemos el éxito en el apagón queremos también que todos los países que adoptaron nuestro sistema de televisión digital que en Chile fue en 2009 que ha hecho la escuela por el estándar entonces nosotros tenemos también todo daremos todo apoyo para que ustedes también de Chile tengan el éxito en este apagón super bueno entonces a ver si en el próximo programa que realicemos en el próximo calle 18 logramos que esta transmisión sea a través de televisión digital muchas gracias William nos despedimos en esta oportunidad y bueno esperamos que pronto tengamos más noticias de ustedes si bye bye